Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. A esta hora estamos listos con todos los detalles y la información completa del pronóstico del tiempo, por supuesto, a través de Milenio Noticias. En la imagen de satélite, lo más destacable es nubosidad variable que se encuentra debido a una corriente en chorro subtropical, afectando algunos puntos del occidente, partes del centro, también algunos puntos del oriente del territorio nacional, incluso algunos del noreste del país. Esto desde el Pacífico hasta el Golfo de México, únicamente nubosidad es lo que se observa hacia estos mismos puntos. Condiciones de escasa nubosidad hacia el resto del territorio nacional, hacia el noroeste, también hacia partes del norte y algunos otros puntos del sureste del territorio nacional. Y es lo más relevante, sin duda alguna, no hay precipitaciones muy destacables en cuanto a la imagen de precipitación durante las próximas 48 horas, por lo menos, en el territorio nacional. Observamos los detalles, mientras tanto, para la Ciudad de México durante esta jornada de domingo. Condiciones de cielo parcialmente soleado, mínima de 8, máxima de 22 grados durante la tarde. 7 con 23 para este lunes, el martes mínima de 7 con máxima de 25 grados en el transcurso de la jornada. Condiciones de cielo parcialmente soleado, también para la Perla Tapatía durante esta jornada. Mínima de 7, máxima de 26 grados en el transcurso de la tarde. De 6 con 27 para este lunes, cielo soleado. Y el martes mínima de 6 con máxima de 27 a 28 grados en el transcurso de la tarde. 13 con 32, un ambiente bastante cálido durante esta jornada en la Ciudad de Monterrey, Ciudad de Metropolitana. Condiciones de cielo completamente soleado, mínima de 14, máxima de 34 grados para este lunes. Y 15 con 24 este martes, también las condiciones de cielo soleado estarán predominando. Para la parte del centro y sur del territorio nacional, las condiciones de cielo soleado predominan. En el área de Querétaro, Tlaxcala, máximas de 22 a 23 grados, 28 en Oaxaca. Y los valores máximos de 30 a 33 grados para el área de Huatulco, Acapulco, Chihuatanejo y Manzanillo, se reportan durante esta jornada. 8 con 26 para el área de León, condiciones de cielo soleado. 10 con 26 para este lunes, y así también las condiciones para el martes. Y es que las altas presiones continúan predominando también para el área de Puebla, 24 grados el valor máximo durante esta jornada. Y así continúa también para los próximos días. Mínimas de 3 o 4 grados, valores máximos de 20 a 22 grados para el área de Toluca. También en Pachuca, 21 grados el valor máximo. Cielo soleado, esto también para este lunes y martes, para que lo tengan en cuenta. Para la parte del noreste del territorio nacional, las condiciones de cielo soleado continúan predominando durante esta jornada. Valores máximos que llegan entre los 30 o los 32, incluso 33 grados. En algunos puntos, como en San Antonio, también para el área de Nuevo Laredo, Reynoso, Ciudad Victoria, 26 y 25 para Houston y el puerto de Tampico. Y para el área de Corpus Christi, también 15 con 28 los valores durante esta jornada. Hacia la porción norte del territorio nacional, las condiciones de cielo soleado son las que continúan predominando. En Acuña, Piedras Negras, valores máximos de 30 a 31 grados, esto también en el área de Monclova, 25 en Chihuahua, 22 hacia el área de Durango, Saltillo con 26, 20 en Zacatecas, 23 en Aguascalientes y San Luis también con 25 grados. En el transcurso de esta jornada, las condiciones de cielo soleado se reportan. En Tijuana, 9 con 15, nubosidad variable y así continúan los valores para estos próximos días. Esto también para Ciudad Juárez. En el área de Torrión, también las condiciones de cielo soleado predominan. Y los valores máximos entre 25 y 28 grados en el transcurso de esta jornada. Son los detalles y el reporte. Regreso más adelante con más información. Que tengan un excelente día. Regreso más adelante con más información.